El Damas y el gobierno vamos a apoyar uno de los temas Uno de los éxitos El número, el tema es de la noche La comia de los marcianinos Échale juarito Así lo bautizamos Comia de los marcianinos Tiene rimo, tiene sabor Hay que para el Chucky O sea todo el chingón Para mi carnalito Es el Terco Nervo Si obriete de corazón Si obriete de corazón Si obriete convenio, muchas gracias Ahí está mis cejados Toda raza 8, 8, 8, 6 Ahí está mis cejados La raza 86 es un saludo Mimino Es ataque El Guns Spirit Hasta ver el chamaco Pelo Hasta ver el Spooky El Chucky Hasta ver a Mico Todos los que van a estar Miren el saludo La raza 86 presente Otro Separejo medio El noche, gracias En el cielo En el cielo Miren el mandamiento En el cielo En la tierra manda La raza 86 Y nada más Ahí están mis cejados Es el Chucky Oso Ahí está para Para Kevin Para Cruz Aztecas, Bucky, Vickies Es el virus Chucky, Tucky Es el pelón Silenciosos, Bucky, Nena Cruz Hasta ver a Chabacos Bailen loco, Cafetero Spirit Es el loco Tremida Es el marihuana Siempre contigo, baby Muchas gracias Oye, Maldita 86 Espera, Cente, venga Agua ya, mis chamacos La 86 Lo dice Chucky Lo que no trajamos A Chica Hoy estamos adentro Del Mr. Cobar Hoy es un terreno Hoy es un terreno Ese maldito El Chucky Agua, Maza, Huevo Es el sonrán Príncipe Slippy Spooky Juanino Sonrisas Es el loquito Hasta para la linda Para ladies Tenga Todos que mataron O lo dice Me alegado Este maldito Terco Me alegado Presente con nosotros Como chupa Ven 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 Putas Para él No Quiero Los Pachitos No Con Mi Mar Un Escuadrón La Maldita Raza Siempre Siempre Nos mandará El Partido Ah Chica Lo dice Pica Piedra Chica Tu Maíz Ah Chica Piqui Lucas Lucas La Clásico Hasta el estado Viancano Hoy recordamos Al Paco Junior A Toro Gigante Cruz Es un Chamaco Presente Venga O dice Lucas El Chucky Pinocho Zitanoa Para Chucky El Chilón Solís Hoy Siempre La Ocho Seis Ocho Seis De corazón Esa noche Mi 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 Se 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 Llaman La Cuma De Los Marcialitos Echene Echene Fuérico Adelé Clásico Clásico Los éxitos Del sonido De Dio La Cuma De Los Marcian Dinos Esa noche Pachica Sabón Abra Paso Abra Paso Allí Gol Marito Shaggy Botado Suba Tota La Raza De Seis No Se Diga Malo De Mucho Menanzo De Quinti Mucho Menanzureño Ahí Está Presentes Para Spikes Ahí Estaba La Raza La Ocho Seis Esta Noche No Dice El Bandito Shaggy Voy Con Su Palita De Mio Agua Mio 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 Hasta Inglades Los Digo Te Vada Más Y Rolleros